¡Vámonos! ¡Vámonos! Amigos del Calavera, buenas tardes. Déjenme seguirles mostrando los rincones mágicos de Cipolite. Bienvenidos. ¡Vámonos! Bueno, nada más, pues la cuestión es, sí, he seguido promocionando todo eso y pues así como no. Gracias, gracias. Un saludo para todos ustedes. ¿Y qué está haciendo ahora? Bueno, ahorita en este momento estamos haciendo pues varios promocionales pero visuales que son carteles. Entonces ahorita ya estamos aquí preparando el que vamos a lanzar luego de Guerrilla Bambam. No sé qué te parece, cómo lo ves. Ahí nada más estamos aquí poniendo ya nada más lo que falta que son algunos detalles. Y en eso estamos en la cuestión visual. Y luego, bueno, con lo que es de video, pues bueno, ahí tenemos al palviólogo. Gracias, Alfredo. El que nace para Tamal, del cielo le caen las hojas. O lo que es lo mismo, el que nace para Maceta, del corredor no pasa. No entendió nada. Explícalo por favor. Entonces, el que nace para Maceta, de ahí no pasa. O sea, nunca vas a salir del mismo lugar que te quedas. Hola amigos, estamos aquí en la barra de The Nice Place on the Beach. Este maravilloso lugar donde se viene a no ser nada. Y bueno, estamos aquí checando un poquito de lo que es el programa del festival que organiza Calavera Social Club, el sexto festival de Día de Muertos y Polite 2017. Ah, bueno, eso es el programa, pero eso es para los huevos. Todavía vamos en el miércoles, hay muchas actividades. Ah, yo vivo aquí, me miro y encuentro todas. Oye, también va a haber música de trovadores. La fecha, uno, dos y tres de noviembre. Los esperamos. No falten. Calavera Social Club Calavera Social Club Calavera Social Club